Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero LiderTV. Soy Nadia Ávila y es un placer poderlos saludar en esta nueva emisión. A lo largo de los próximos minutos, ustedes conocerán las noticias más precisas y oportunas de hoy miércoles 13 de julio. Del acontecer local con información de Víctor Quintero, después de haberse registrado algunos casos probables de tosferina en el Hospital del Issste y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Jurisdicción Sanitaria Nº 5 en Nuevo Laredo implementó unos cercos epidemiológicos para determinar las causas de este padecimiento en específico y poder erradicar la enfermedad. Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, titular de la Jurisdicción Local, señaló que con el cambio de la estación de los años desde el mes de marzo hasta agosto se pueden presentar este tipo de enfermedades, la cual se caracteriza por una tos intensa que llega a ahogar a las personas, siendo esta infección ocasionada por una bacteria que pone en peligro a los bebés principalmente. Luego de observar los resultados, se determinó que estos casos se estaban suscitando debido a que la vacunación en contra de la tosferina se empieza hasta los dos, cuatro y seis meses, pero los niños que presentaron este problema no llegaban ni al mes de nacidos, optando a nivel nacional y estatal reducir el esquema a seis semanas para protegerlos. Les recuerdo que nuestras líneas de comunicación están abiertas, se puede poner en contacto con nosotros a través de la línea Líder, el número es el 711-2222 y también nos puede encontrar en las redes sociales, en Facebook estamos como Líder Laredo y en Twitter nuestro usuario es Líder-web. Siguiendo ahora con la información de mi compañera Erika Morales, el sector campesino padece actualmente una de las sequías más importantes que se ha presentado en los últimos años, por lo que solicitaron al gobierno municipal el apoyo para que se les cobre menos a los ejidatarios que trasladan agua de esta ciudad a sus ejidos. Alejandro López Ramos, presidente del Comité Nacional de Campesinos, explicó que de los 21 ejidos que existen, 16 tienen problemas considerables, ya que cada vez se presentan más escasez, de agua y tienen que trasladarla en tinacos y botes hasta sus lugares de origen. López Ramos expresó que se reunió con el presidente municipal, Benjamín Galván Gómez, a quien le propuso que el agua que se surte sea más barata debido a la escasez que existe. No queda más que esperar para que sean favorecidos con su petición ante esta problemática que padece el sector campesino hoy en día. Continuando con información de Perla Martínez, el Instituto Federal Electoral exhorta a todos los empadronados que cuenten aún con la credencial para votar del 03, que esta ya no servirá como identificación para votar en el 2011 ni para trámites administrativos, de manera que es imprescindible que la renueven de inmediato, debido a que todavía faltan 24 mil credenciales por renovar. Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del IFE en la ciudad, dijo que a pesar de que ya habían caducado en su funcionalidad en el 2009, el Instituto permitió que tanto en ese año y este se pudiera votar todavía. Sin embargo, se decidió que ya no habrá más tolerancia y ante ello se debe cambiar toda esa documentación antigua. Moncada Fuentes agregó que desafortunadamente la renovación de este documento se ha visto bastante lento, por lo que invita a las personas a que acudan a cualquier módulo del IFE y soliciten su renovación de inmediato. Con la información de Daniel Sandoval, ante la gran afluencia de familias que han acudido para divertirse en el nuevo tobogán doble ubicado en la alberca Camecuaro, por acuerdo de síndicos, regidores y del presidente municipal, Benjamín Galván Gómez, se extendió hasta el domingo 17 la entrada gratuita a dicha alberca. El alcalde mencionó que hasta el momento se ha registrado una entrada récord a la piscina de 4 mil 788 bañistas. Añadió que dicha cantidad que se atribuye a tres factores, primero por el periodo vacacional de los niños y jóvenes y por la novedad de que es el tobogán más alto de toda la región. Por último, que la entrada es completamente gratuita. Manifestó que antes la crisis que se vive actualmente se optó por alargar el plazo para que todo mundo pueda disfrutar del moderno tobogán, ya que está consciente que muchas familias no pueden poder pagar el precio de la entrada. Antes de continuar, los quiero invitar a que formen parte de la programación de Líder TV. No se pierda hoy en Punto de las 3 de la tarde el programa Meta con la conducción de Justino Silva, quien tendrá como invitado a Raúl Romero Alcazar, el expresidente de la Comisión de Vox y Lucha Libre de Nuevo Laredo. A las 5 de la tarde el programa Líderes con Marco Martínez, así que no se pierda estos programas a través de nuestra página de internet www.líderinformativo.com y a través de nuestro canal en Ustream, el cual es Líder Informativo TV. Pasando ahora a las noticias del acontecer estatal, el gobernador Egidio Torrecantú y el director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, firmaron en la ciudad fronteriza de Reynosa un acuerdo mediante el cual se formaliza la inversión de 1.371 millones 470 mil pesos para obras de beneficio mutuo en las comunidades de Tamaulipas, donde opera la paraestatal. El acuerdo para una relación productiva Tamaulipas-Pemex 2011 fue atestiguado por el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero, empresarios y 15 alcaldes de los municipios donde mayor presencia tiene la paraestatal. En este marco, el gobernador reconoció que el desarrollo de México está íntimamente vinculado al trabajo de Pemex y el desarrollo de Tamaulipas también. La inversión comprendida en el acuerdo se destinará a los siguientes rubros, 762 millones en obras de beneficio de mutuo en el rubro de responsabilidad social, 269 millones de pesos en obras de beneficio mutuo en el rubro de logística petrolera, 105 millones de pesos para el programa de desarrollo comunitario sustentable, así como 104 millones de pesos para obras de drenaje, relleno sanitario y mejoramiento urbano y 131 millones 470 mil pesos en donaciones de asfalto y gasolina. El director general de Pemex reconoció la responsabilidad de los tamaulipecos en hacer sinergia para ejecutar obras que redunden en una mayor derrama económica y en la generación de empleos en sus comunidades, propiciando un desarrollo regional. En otro tipo de información, tras concluir el periodo escolar 2010-2011, la Secretaría de Educación del Estado informó que el total de certificados para alumnos de educación básica han sido entregados a los supervisores escolares y a través de estos a los directores de los planteles en toda la entidad. Al referirlo anterior, la subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación, Lucía Aymé Castillo Pastor, precisó que esta documentación es un derecho que tiene todo alumno en Tamaulipas como parte de los procesos administrativos en su desarrollo académico. Actualmente ya cuentan con su certificado de terminación de estudios 60,308 alumnos de preescolar, 61,544 de educación primaria y 50,466 de secundaria, correspondientes a 2,277 instituciones de educación preescolar, 2,513 de educación primaria y 736 de educación secundaria. En la información nacional, la economía mexicana está sólida y no hay elementos en el horizonte que muestran cambios en los fundamentales, pese a los riesgos financieros internacionales, aseguró el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Telles. Destacó que a diferencia de países con problemas de deuda como Grecia, Italia o Estados Unidos, que aún no resuelve el tema de endeudamiento. La relación deuda-producto interno bruto está cerca o por arriba del 100% y en México solamente es del 30%. En otras noticias, la muerte de los 14 mineros después de la explosión del pozo número 3 de la minera Vincent Sabinas Coahuila no es en vano, pues generó compromisos, acciones y previsiones que deberán mejorar las condiciones de seguridad y laborales de todos los trabajadores de la zona carbonífera, con el fin de poder evitar explosiones y más tragedias. A lo largo de la historia, las muertes por explosiones de gas que está asociado a la extracción de carbón mineral en el subsuelo han sido recurrentes. Sin embargo, el secretario del Trabajo y la Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, hizo dos compromisos a nombre del gobierno federal con los deudos de los muertos del 3 de mayo. El primero de ellos era que las muertes de estos 14 mineros no serán en vano y se tomarán medidas que se aplicarán programas, además se van a aplicar la ley en contra de los empresarios que no se ajusten a las medidas de seguridad para los trabajadores. El segundo de los compromisos fue que las viudas no iban a quedar en el desamparo, porque se iba a luchar por conseguir indemnizaciones, pensiones y becas para los hijos que quedaron en la orfandad, que suman 29. A casi 40 días de ocurridos los hechos, informó que ya la mayoría de las viudas reciben sus pensiones, que habrán de ser vitalicias y 29 hijos de los mineros reciben becas iniciales de 800 pesos, aunque estos montos se habrán de incrementar. Siguiendo en el acontecer internacional, la Organización Internacional de Policía Criminal recuperó en Colombia 26 piezas paleontológicas de reptiles y mamíferos que iban a ser vendidas en el extranjero, así lo informó la Policía Nacional. Los fósiles prehistóricos que pueden tener entre 150 y 200 millones de años de antigüedad fueron hallados en una encomienda en el aeropuerto de la ciudad sureña de Florencia. Las piezas que pertenecen a mamíferos que habitaron la región andina y se les considera patrimonio cultural de la nación, estaban listas para ser vendidas en el mercado internacional. Este tipo de material, cuyo valor es incalculable, es apetecido por coleccionistas y galeristas locales e internacionales y es ofrecido a los meteoristas extranjeros que visitan a diario la ciudad de Bogotá. Para continuar, vamos al otro lado del estudio con Damiana Viña para conocer la información meteorológica. Muchas gracias Nadia, bienvenidos al Pronóstico del Tiempo para hoy, miércoles 13 de julio. Comenzamos con una temperatura mínima de 27 grados centígrados, 80 en la escala Fahrenheit. Esta temperatura será para ambos laredos y presentaremos una máxima de 42 grados centígrados, 108 en la escala Fahrenheit. En las condiciones de cielo para hoy se presentan parcialmente nublado durante gran parte de la tarde. Por la noche esperemos que este cielo pase a mayormente despejado. Es toda la información por hoy en el Pronóstico del Tiempo. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias también por toda tu información. Ahora nos trasladamos con Diego Reyes, quien nos dará toda la información del día de hoy en la sección deportiva. Diego, ¿qué hay para hoy? Así es Nadia, en información deportiva local te comento que la liga de softball lento dio a conocer ayer el roster de la selección que participará en la primera edición del Juego de Estrellas dentro del torneo denominado Transformar para Convivir, que se llevará a cabo el próximo lunes 18 de julio dentro del Parque La Junta de Nuevo Laredo. Más información relevante de esta nota, que se efectuará a las 6 de la tarde, este primer partido de Juego de Estrellas, la podrá encontrar en la edición de hoy de Líder Informativo. Regresamos contigo Nadia. Muchas gracias Diego por toda tu información. Hasta que hemos llegado con todas las noticias, yo los espero mañana con la información más precisa y oportuna. Hasta la próxima. ¡Gracias!